Estoy segura de que alguna vez has hecho uso de un oráculo, o al menos sí que lo has hecho sin darte cuenta. Quédate en este vídeo y ahora te lo cuento. Un oráculo es exactamente una respuesta que obtenemos a alguien o algo que preguntamos a una deidad a través de algún medio, alguna herramienta como puede ser una tarotista, una pitonisa, unas lunas a cartas del tarot, o el libro de Luchín. Y de ese os vengo a hablar hoy. Este libro llegó a mis manos hace muchísimos años, todo por casualidad, pero también tengo que deciros que se llevó mucho tiempo en una de mis librerías sin tocarlo, tanto como unos 7 años aproximadamente. Y digo por qué, porque en muchas ocasiones nos llegan a nuestras vidas ciertas cosas para las que todavía no estamos preparados, por lo menos no para esa cosa. Y yo en este caso pues no debería ser mi momento para centrarme en esto, que luego sí que lo fue un poquito más adelante. Pero todo ese tiempo este libro estuvo ahí esperando. Este libro en concreto, el Luchín, mi libro tengo el que me llegó, ¿vale? No me puse a buscar ni nada porque tengo el que la vida me trajo. Pero después me he puesto a mirar unas editoriales, unas ediciones, otros. Este es de Karol K. Anthony, de la editorial Libre de Marzo, pero de todos os conocidos mucho, por ejemplo, el de Richard Willem, que es también muy bueno, pero yo prefiero mucho este. O sea, es bueno tener quizás dos para tener una combinación de ambos, pero a mí me gusta mucho este que yo tengo, porque me da unas respuestas muy claras y comprensibles, por lo menos para mí. Este es un oráculo, ni podemos utilizar las cartas de tarot u otro medio, pero este es uno de ellos para preguntar. Con esto lo que hacemos es no preguntarle al libro, le preguntamos al maestro, preguntamos a el universo, algo que está un poquito más allá, como os he dicho antes, la deidad, ¿no? Entre comillas. Le vamos a preguntar, por ejemplo, podemos hacer una consulta docente, que se trataría de pensar realmente qué nos preocupa, qué nos pasa y tal, o hacerle la pregunta directamente y coger a abrir el libro y allá donde se te vaya la vista primera, esa va a ser tu respuesta. Y además, hay mucha gente que dice, pero si es que abro el libro y me dice, me habla exactamente, podría hablar de mil cosas distintas, pero es que me habla exactamente de aquello que me preocupa y aquello que tiene relación con lo que estoy ahora mismo preguntándole, porque si hubiera preguntado cualquier otra cosa, es que no tendría sentido ninguno, pues resulta que es que es así de bueno. Este libro data del... hay escritos del 1200 a.C., los primeros, aunque yo creo sinceramente que me parece a mí que es un poquito más antiguo. Es la época de Confucio. Es realmente muy bueno. Es un libro oracular para utilizarlo como una herramienta de predicción, pero también es un libro que si queréis podéis leeroslo como cualquier otro libro, o sea, de la A a la Z. Lo que cogemos es, pues tenerlo, lo que hacemos es tenerlo de un poco un libro de consulta. Es muy buen libro de consulta. Cualquier duda que se tenga, cómo actuar en una cierta ocasión, qué es lo que nos tiene que ver, una certidumbre, todo. Todo lo que le podemos preguntar, este libro va a ser nuestro mejor amigo. También tengo que deciros que no se le puede tampoco ni preguntar muy asiduamente, ni muy repetidamente las mismas cosas. Porque al igual que a las cartas, suele ocurrir en los torturotistas, sabemos que si preguntamos lo mismo. Muchas veces, seguidas, al final las cartas dejan de leerse y lo que hacen es que nos dicen cosas incoherentes. Entonces ahí hay que parar. Hay que dejarlas enfriar y que dejarlas un tiempo. El libro, en muchas ocasiones dentro, te vas a dar cuenta de que te va a decir que vuelvas a preguntar sobre algo, bien a la semana, bien a los días o cuando estemos oportuno, cuando tú lo sientas, pero también te va a decir lo contrario. Que ya está bien de preguntar o que en ese momento ya te ha dado la respuesta que consideraba la más acertada para ti, que eso es lo que tú tienes que saber y que de momento no tienes que preguntar más nada. No caigas en el riesgo de volver a preguntar y de que el libro coja y al final te dé una lectura errónea. ¿Vale? Lo aconsejo. Para utilizar este libro, ya os he dicho que se puede obtener en la consulta rápida o urgente, pero yo no la recomiendo. Eso es como en las cartas. Las cartas puede valer sin incienso, en cualquier sitio, a la luz del día, sin tapete, con todo. Pero el suyo es ponerse bien. Entonces, mientras podamos, vamos a hacer esto como es debido. Tenemos que tratar esto también con un cierto respeto. No es un juego. ¿Vale? Igual que todo lo que tiene que ver con la magia, los rituales, aquí esto no es un juego de entretenimiento. Si está aburrido, uno se va al parque y juega, o llama un amigo, o coge el whatsapp y se lía con él. Pero esto no es para jugar. ¿Vale? Necesitaremos tres monedas. Lo suyo son tres monedas iguales, que tengan una cara y una cruz. Y las deliching son estas. Más de una vez la habéis visto, porque, bueno, viene con unos símbolos chinos y tal. Tiene una cara que es esta, tiene una cruz que es esta, y tiene un agujerito en medio. ¿Vale? Se suelen ver muchos en los bazares chinos y demás. Pero también puede servir, pues, tres monedas de curso legal, siempre que sean iguales, del mismo valor. Tres euros, tres céntimos, pero que sean iguales. ¿Vale? Tres iguales. La manera de hacerlo es la siguiente. Tendremos que preguntar, pero para preguntar tampoco es muy sencillo hacer la pregunta. No se puede hacer una pregunta que se pueda responder con un sí o con un no. Porque daría lugar a una respuesta incompleta o equivocada. Entonces, no vamos a liar más todavía. De hecho, en internet, sé que hay muchos sitios de cómo, ejemplos de cómo hacer preguntas aliching. Yo, si acaso, en el blog, en la entrada de este artículo, os dejaré, además os tejo el link aquí abajo en la guisita de información, os dejaré también lo que es el, algunas de respuestas, algunas preguntas, para que os guíéis de cómo se deben hacer estas preguntas al oráculo. Como os he dicho, no se puede hacer una pregunta que tenga respuesta con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿va a volver mi novio? No, porque sería un sí o un no. Y lo que te va a dar es una respuesta que tiene muchos matices. Y como todo esto es para que tú lo entiendas bien, no puede ser con un sí o con un no. ¿Vale? Eso ya estaría más dirigido, más a las cartas. Aún así, las cartas muchas veces también te dicen sí, pero ten en cuenta esto, o ten en cuenta lo otro, pues viene a ser lo mismo que esto, pero esto es más contundente. La pregunta correcta se hace con preposiciones. ¿Qué, cuándo, cómo, por qué? Y así nos dará una razón. Por ejemplo, ¿qué pasará con mi relación con X persona si continuamos de esta forma? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque si le preguntas, por ejemplo, ¿cómo hago para que vuelva mi novio? Te va a decir literalmente cómo estás haciendo para que vuelva tu novio ahora. ¿Cómo estás haciéndolo ahora? Entonces, cuidado cómo haces la pregunta. Lo suyo sería cómo debo comportarme o qué debo hacer para que mi novio se acerque a mí o para que mis personas se acerquen a mí. No, ¿cómo hago para que...? No, ya te va a decir cómo estás haciendo ahora. Entonces eso no te va a dar vale. Te va a dar la respuesta correcta, pero no te va a dar la respuesta a lo que tú quieres y necesitas. Tengo que deciros que detrás de este, en los otros me imagino que vendrá también detrás, creo yo, viene la guía de cómo utilizarlo con la ayuda de estas monedas o de otras y lo que es el cuadro para identificar los hexagramas. Os explico. Los hexagramas es la respuesta que os va a dar el oráculo, es su forma de responder. El maestro lo responde de esta manera. Entonces un hexagrama está compuesto por seis líneas. Seis líneas que empiezan a escribirse desde abajo hacia arriba. Seis líneas que serán cada una o líneas contiguas o líneas discontinuas. Cada hexagrama está conformado por dos trigamas. Es decir, si tenemos seis líneas que se escriben de abajo hacia arriba, tendremos tres abajo que será un trigrama y tres arriba que será otro trigrama. Y que de hecho, así es como vamos a identificar qué hexagrama tenemos que leer, porque viene el trigrama inferior aquí y el trigrama superior aquí. Con la ayuda de eso vamos a obtener uno de los 64 hexagramas que conforman este libro. ¿Vale? En ocasiones, lo normal, bueno, lo normal y no lo normal, depende, vamos a obtener un hexagrama, pero en otras ocasiones podemos tener dos hexagramas. Lo tendríamos que tomar como una respuesta complementaria, algo a lo que le tenemos que hacer especial hincapié. ¿Cómo varía de una a otra? Bueno, pues os voy a hacer un poquito el ejemplo de cómo sería. Tendríamos que usar un papel, ¿vale? Y un boli o un lápiz, da igual. Como os he dicho, un hexagrama, para obtener nuestro propio hexagrama, necesitamos hacer por cada tirada, vamos a obtener una línea. Recordad que un hexagrama tiene seis líneas, con lo cual vamos a necesitar seis tiradas para hacer un hexagrama completo. Entonces, cada vez que tiramos una vez las monedas, vamos a tener uno. Y he dicho que había que escribirlo desde abajo hacia arriba, con lo cual la primera tirada, la primera línea, discontinua o continua, la vamos a poner abajo del todo. La segunda va a ir seguida encima. La tercera encima y así hasta arriba del todo, que será la sexta línea. ¿Vale? Luego, en lo que es, por ejemplo, este, ya que me ha caído aquí a la mano, la inocencia, este hexagrama, tiene un párrafo que es descriptivo general. ¿Vale? Y luego, bueno, en este caso es extenso, y luego empieza primera línea, segunda línea, todas estas, hasta la sexta línea. Quiere decir que cada una describe cada línea que nos ha salido, pero solo deberemos leerla si sale un hexagrama mutante. Esto os lo explico ahora. Voy a haceros un ejemplo de tirada para que entendáis hasta dónde debéis leer con esto. ¿Vale? Entonces, tendríais que formular bien la pregunta. Yo, por ejemplo, cuando alguna clienta me dice, mira María, quiero que esta vez, en vez de mirarme las cartas, me mireis el ichín. Pues yo la cojo, ella me dice qué es lo que quiere saber exactamente, y yo le formulo la pregunta de tal forma de que esté de acuerdo con el ichín y para que me vaya a responder adecuadamente. ¿Vale? Yo le hago un informe entero y luego se lo me prohíbe, a la cual yo puedo acudir todas las veces que quiera, y al final la clienta se queda diciéndome en la mayoría de las veces que es que qué bien se acerca todo eso que le cuenta el ichín a su caso. Y qué buenos consejos. Y todas las clientas a las que yo solo le he enviado un estudio del ichín, todas se han quedado igual de contentas. O sea que certero es, y además yo lo puedo decir porque lo uso mucho. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo de tirada. Hay que concentraros bien en la pregunta. Haced bien la pregunta, que es muy importante, y o bien dejadlo que os diga lo que él crea que tenéis que saber. ¿Vale? Pero el suyo se hace una pregunta. Nos concentraríamos en lo que queríamos saber, la pregunta la repetimos, y cuando estemos listos, soltamos. ¿Vale? Yo en este caso, como os he dicho, vienen aquí detrás las instrucciones, es muy sencillita. Necesitamos seis tiradas. Acabamos de hacer la primera. Cada cara, que es esta, va a tener una puntuación de un 3. Y cada cruz, que es esta, va a tener una puntuación de un 2. ¿Vale? Y en este caso me han salido dos caras y una cruz. Serían dos caras que valen por 3 y una cruz que vale por 2. Pues serían 3, 6, 7 y 8. Tenemos un valor de 8. Primera línea, 8. El 8 aquí dice que al ser número par, es una línea discontinua. Números pares, línea discontinua. Números impares, línea continua. Siempre es así. En este caso vamos a hacer una línea discontinua. Y vamos a volver a tirar otra vez. Nos han salido dos caras y una cruz. Serían 3, 6, 7 y 8. Nuevamente, un 8. Línea discontinua porque es un par. ¿Vale? Es un número par. Tercera tirada. Aquí quería yo llegar. Este es el caso que yo estaba esperando para explicaros. En el que salen 3 monedas de la misma cara igual. ¿Vale? 3 caras han salido, no 3 cruces. Bueno, hubieran podido salir 3 cruces, pero que salgan 3 monedas de la misma cara. En este caso sería 3, 6 y 9. Apuntamos un 9. Y el 9 es una línea continua porque es un número impar. ¿Vale? Pero al lado vamos a notar que esta línea es mutante. Cada vez que os salgan las 3 monedas de la misma cara, esa línea va a mutar. Quiere decir que va a convertirse a lo contrario. Este es el libro de las mutaciones. Bueno, pues esto es una línea mutante. ¿Vale? Si salen 3 caras iguales. En este caso anotamos ahí. Pueden salirnos las 6 mutantes si hace falta. O pueden no salirnos ninguna. Eso no va a decir que sean ni mejor ni peor. Simplemente es que con esa línea os quieren decir algo exactamente. ¿Vale? Ahora veremos cómo gusta este hexagrama. Seguimos. Para tocar ya tendríamos el primer trigrama, que son las 3 primeras líneas, debajo y ahora vamos a las 3 siguientes. Nos centramos nuevamente, tiramos. Nuevamente 3 caras. Sería 3, 6, 9. Una línea y vamos a indicar que esta línea ha salido mutante. La cuarta. 3, 6, 7 y 8. Han salido 2 caras. Y una cruz, con lo que da 8. Y es una línea discontinua. Una normal. Y vamos a por la última. Han salido 2 caras y una cruz, que son 3, 6, 7 y 8. 8 nuevamente. Una línea discontinua. Vale. Pues hemos obtenido un hexagrama. ¿Vale? No sé si lo podéis ver aquí. Este es el primer hexagrama que tenéis. Entonces, vamos a leerlo en la tabla. Vamos a buscar que el hexagrama tiene una línea partida abajo, una línea partida en medio y una línea continua. Ese es el primer trigrama. Vamos a buscarlo aquí, en la parte de un trigrama. Y esto corresponde a Ken. Es el hexagrama Ken. Y la parte de arriba, la buscamos en la parte de arriba de la columna. Y esta pertenece a Ken. Con lo cual, nos da el hexagrama 62. Vale. Si no hubiéramos obtenido ninguna línea mutante, tendríamos que leer el 62 hasta la descripción. Ninguna línea. No tendríamos que leer ninguna línea. Pero, como nos han salido dos líneas mutantes, la cuarta, perdón, la tercera y la cuarta, vamos a cambiar ese hexagrama. Quiere decir que todas las líneas van a pasar al hexagrama siguiente, estando iguales, salvo la que muta. Si esta línea ha salido mutante y era una línea recta, ahora va a pasar aquí siendo una línea partida. Y esta de aquí arriba, igual. Y esta de aquí arriba, está como una línea partida y va a seguir siendo como una línea partida porque no ha salido mutante. Vale, entonces vamos a convertirla. Sería la primera que ha salido línea partida, sigue igual. La segunda línea partida sigue igual. La tercera nos ha salido mutante. Era línea recta, vamos a convertirla en una línea partida. Muta a una línea partida. La siguiente igual, como es mutante, pasa de una línea continua a una línea partida. La siguiente es línea partida, línea partida, tal cual venía. Y la última, sexta línea, línea partida, línea partida. Tenemos un hexagrama muy característico que suele salir, que creo recordar que es el cielo. Vamos a ver, sale Kun. Es la tierra, vale. Es el hexagrama, lo buscamos aquí nuevamente y nos ha dado el hexagrama 9. Pues buscamos aquí el hexagrama número 2 y exactamente es el que yo decía, lo receptivo, la tierra. Bien, pues nos vamos y aquí el primer hexagrama nos ha dado el hexagrama 62, que es la preponderancia de lo pequeño. Aquí tenéis toda la descripción, en este caso es un poco cortita, hasta que pone primera línea. Vale, pues deberíamos leer hasta la primera línea, no la primera línea, sino hasta la primera línea, hasta la descripción, más la tercera y la cuarta línea. Que ya veis que viene aquí, segunda, tercera, tercera y cuarta línea. Y el resto no la leemos, vale, solo la descripción y las líneas que ya han salido mutantes. Y después tendríamos que leer el hexagrama número 2, que es el segundo hexagrama que tenemos. Y leer solo la descripción, porque ya este hexagrama es el segundo, es el mutado, vale. Entonces esto nos daría la respuesta a nuestra pregunta que le hubiéramos hecho. Y así es como se lee el hexagrama. Lo que pasa es que, como siempre digo, esto es un libro que se escribió, se estima, en el 1200 a.C. Como tal, las cosas han cambiado mucho, antes la gente se expresaba de otra manera. Y bueno, es un libro oracular, entonces es enigmático de por sí. Entonces yo entiendo que muchos tengáis problemas para poder leerlo, para poder identificar qué es lo que lo quiere decir, qué es lo que predice. Bueno, yo cuando hago la consulta de Leeching, ya envío más claramente la predicción a la clienta. Pero, bueno, si estáis vosotros solos y no os preguntáis nadie, bueno, pues me temo que vais a tener que coger un buen tiempo y averiguar por vosotros mismos, con uso de vuestra intuición, qué es lo que os quiere decir, vale. Todo lo que dice suele suceder en un tiempo muy inmediato. E incluso yo he tenido ocasiones que me estaba advirtiendo cosas que yo ni siquiera le había preguntado. Yo le había preguntado por otra y de repente me sorprendía porque yo lo creía imposible. ¡Zas! Siempre, no os equivocan nunca. Y da muy buenos consejos. Como he dicho, también podéis leeros el libro sin tener por qué utilizarlo de modo oracular, simplemente a modo de consulta. Este es un libro que vais a utilizar mucho porque es muy bueno para saber qué hacer en ciertos momentos, cómo comportarte, cómo es mejor para que la otra persona vuelva, por ejemplo, cómo tendrías que hacer tú. Este da muy buenos consejos. De verdad, lo digo, yo os lo recomiendo mucho y yo os recomiendo esta edición. También está muy bien la de Richard Willem y otras que hay por ahí. Ya eso os lo dejo a vuestro criterio, pero yo para mí, que fue este el que me llevó, me llevó por algo. Y yo después de mirar unos y otros me sigo quedando con este. Y bueno, pues esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os invito a que probéis esto de Lichien a ver qué tal os parece, que me decís en los comentarios o aquí debajo en YouTube o en el blog, me decís qué os ha parecido. Un like si te ha gustado este vídeo y quieres ver un bar como este. Y nos vemos en el próximo.